Hola jugones, aquí Ferquestimopi. La fecha de salida del Marvel's Spider-Man el 20 de octubre de este año está cada vez más cerca, y con cada nuevo día que pasa salen nuevas noticias, rumores y especulaciones. Y lo último en salir a la luz es todo sobre el simbionte, su rol y el nuevo Venom. Así que veamos juntos todo esto sobre esta esperadísima secuela. Lo único bueno en salir del Showcase de PlayStation, yo creo, fue el tráiler y el vistazo oficial a la jugabilidad del Spider-Man 2. Desde entonces, se reveló la fecha de salida para este 20 de octubre y una nueva imagen de Venom. También sabemos algo sobre la jugabilidad de este nuevo título, de cómo utilizará a los dos Spider-Man, que cada uno contará con habilidades conjuntas y su propio árbol de habilidades, y que podremos cambiar entre los dos en tiempo real, sin pantallas de carga, mientras nos columpiemos por la Nueva York, ciudad que ofrecerá nuevos distritos enormes por explorar. Pero una de las grandes incógnitas de esta secuela es el papel que tendrá Venom y quién lo encarnará en esta edición. Por toda la mercadotecnia y cosas que los desarrolladores de Insomniac han dicho, han dejado la impresión de que su rol será uno muy extenso, que no solo aparecerá en el último acto, lo nuevo que acaba de salir en cuanto a información que nos da más para especular y es un enorme anuncio, es que la gente de Insomniac tendrá un panel exclusivo en el Comic Con de San Diego el 20 de julio y que será dedicado completamente al simbionte y a su rol en el juego y el impacto que tendrá en la historia. Los actores de Peter, Mary Jane, Miles Morales y Venom estarán presentes, lo cual nos dice un poco sobre la presencia que tendrá esta criatura alienígena en este nuevo juego. Y eso es importante, porque hasta ahora hemos hablado mucho del impacto que el simbionte tendrá en Peter, pero no nos hemos puesto a pensar en el rol que tendrá Miles en todo esto. Después de todo, él también es un Spider-Man y esta es la primera historia de origen de Venom en la que Miles estará involucrado desde el principio. Que yo sepa por lo menos, hay tanto pin*** cómic y spin-offs que ya ni sé. La gente de Insomniac dijo que este será un nuevo capítulo en la historia de Venom, que tendrá su propio estilo narrativo diferente a todo lo que se ha hecho antes. Aunque habrá similitudes, como Peter usando el simbionte antes, podemos esperar muchos giros nuevos. Yuri Lowenthal, el actor que la hace de Peter, dijo que tuvo que desempeñar el papel de Peter de una manera diferente en comparación a lo que hizo en el primer juego debido al gran cambio que experimentará durante el título por el uso del simbionte y el inevitable enfrentamiento contra Venom. Este anuncio del panel es muy importante porque promete enormes revelaciones y hace ver que esta será una historia más íntima y oscura que la anterior. Seguramente el trauma de Peter por la pérdida de la tía May tendrá un rol importante en su psique durante su transformación. Yo creo que podemos esperar un tráiler de historia con momentos jugables y que sí será mostrado al público en general porque Insomniac ya lo ha hecho antes. Ellos no suelen mostrar contenido exclusivo solo para los participantes del Comic-Con. No creo que revelen quién será Venom, pero mostraran más de este villano y su rol en el juego. Antes pensaba que sería un villano del acto final para cerrar el juego como lo hicieron con Doc Ock pero con todo lo que han dejado entrever con el anuncio del Comic-Con yo creo que Venom será más prominente y tendrá un rol más grande. Espero que no se alíe con nadie más y sea el gran antagonista y solito del juego. A él no le quedan esto de las alianzas villanescas. También para esta secuela tienen la oportunidad de hacer una de las interpretaciones más poderosas del antagonista antihéroe Mamadote. Espero que sea una amenaza gigantesca como jamás ha enfrentado Peter. Y qué decir del novizo Miles. Que no solo sea fuerte para estándares de Spider-Man pero que represente un poderío inigualable porque hay que tomar en cuenta que se enfrentará a dos Spider-Man uno de los cuales tiene un montón de poderes eléctricos bien locochones. Y hablando de nuestros dos hombres arañados va a ser muy interesante ver qué clase de rivalidad tenga con Miles porque siempre ha sido antagonista del Spider-Man y de Peter pero Miles es ahora parte de esta historia y para que ésta tenga más peso es importante que Miles no solo participe y ayude a Peter sino que sea parte crucial del conflicto. Ahora vamos a la parte más jugosita. Aunque sea pura especulación o especulancia como decimos los académicos de Alta Alcurnia o Alcurnancia ¿Quién será el nuevo Venom? Todos o la mayoría se van con que se tratará de Harry Todo apunta a que así sea El final del primer juego y del Miles Morales parecen señalar y dirigirse hacia esta opción Si sí es así, mi pregunta es ¿Cómo Peter obtiene el simbionte? Digo, aunque no sea él, la pregunta sigue siendo válida pero en el trailer mostrado se escucha a Peter decir que quieren atrapar al Dr. Connors porque él es el único que le puede salvar la vida a Harry ¿Pero entonces por qué nuestro arácnido favorito le quitó el simbionte? Si eso es lo que lo estaba ayudando a sobrevivir ¿Y cómo regresará este ente alienígena a Harry? Si es que sí es él, nuestro Venom En esta opción lo que me gusta es que Harry le daría un buen de tragedia al asunto y conflicto por ser el mejor amigo de Peter y de MJ y sería otro gran golpe al alma de nuestro héroe pero no le veo un gran motivo a Harry para odiar a Peter Tal vez no sabe que él es Spidey y odie al amistoso héroe por algo que le haya hecho a su papá Norman Osborn Otra opción que es probable es que Insomniac haya pensado justo en que la gente o la mayoría iba a especular sobre Harry siendo Venom y le den la vuelta y no sorprendan con el gran giro inesperado de que se trata de Norman En esta versión siento que Norman sí tendrá más motivos para odiar tanto a Peter como a Spider-Man A Peter puede que lo odie si le pasa algo a Harry si su destino termina en tragedia y no lo pueden curar de su terrible enfermedad y a Spider-Man por todo lo que le ha hecho a sus planes De hecho ahora que lo pienso siento que Norman como Venom tiene más peso porque a él lo hemos visto desde el primer juego y Harry no ha sido desarrollado para nada como personaje excepto por los audios que te encuentras en las terminales Osborn regadas por la ciudad en el primer juego Pero hasta ahora solo ha sido un tipo en un tubo Aunque por supuesto que tenemos toda la primera mitad de la secuela para saber más y conocer mejor a Harry Jugones ¿A ustedes qué les parece? ¿Quién creen que sea el nuevo Venom? ¿Y están emocionados por las promesas de Insomniac de grandes noticias por venir? Déjenme sus comentarios junto con sus likes Suscríbanse al canal para formar parte de esta bella comunidad jugona y piquen la campana para las notificaciones Recuerden lo que decía el almirante Roderbond del Maclam La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda nada en alcanzarla Nos vemos ¡Rífense! ¡Rífense!